El 12 va con vos Sigue con Hechos AM El 12 va con vos Sigue con Hola El Salvador El 12 va con vos Sigue con Cambio de Vida El 12 va con vos Sigue con Cada Quien Su Santo El 12 va con vos Sigue con Hechos de la Tarde El 12 va con vos Sigue con Perdóname El 12 va con vos Sigue con Fugitiva El 12 va con vos Sigue con Pop 12 El 12 va con vos Sigue con El 12 va con vos El 12 va con vos El 12 va con vos Sigue con El 12 va con vos El 12 va con vos El 12 va con vos Sigue con Red de Noticias Salvavisión El 12 va con vos Sigue con Veible El 12 va con vos Sigue con Heidi El 12 va con vos Sigue con El Show de la Pantera Rosa El 12 va con vos Sigue con Plaza Sésamo El 12 va con vos Sigue con Medavoz El 12 va con vos Sigue con Kamen Rider El 12 va con vos Sigue con Factor Miedo El 12 va con vos Sigue con Guerrero Ninja Americano El 12 va con vos El 12 va con vos Sigue con Guerrero Ninja Americano El 12 va con vos El 12 va con vos Sigue con Alerta Cobra El 12 va con vos El 12 va con vos Sigue con Hechos El 12 va con vos El 12 va con vos Sigue con Hechos